Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría Este mes es un mes importante para nosotros porque en este mes se cumplen tres años que estamos en las plazas y haciendo un poco de historia, nosotros los pensionistas que debíamos de llevar una vida tranquila, sin sobresaltos vimos como unos insaciables, un agente, los patronos y algunos partidos políticos cuestionaban nuestro sistema de pensiones Estaban hablando de que no eran sostenibles y empezaron a aplicar medidas de reformas La del 2011 y la del 2013 Empezaron a saquear nuestra caja La caja nuestra de las pensiones No tenían ningún escrúpulo Y no sacaban dinero para paliar el hambre o para ayudar a la gente que tenía necesidades No, sacaron 90.000 millones para dárselo a los banqueros Hemos demostrado que a pesar de que somos mayores tenemos dignidad Y esa dignidad se vio reflejado cuando más de 100.000 personas en Bilbao nos manifestamos para denunciar todas estas injusticias En el 2019 también seguimos en las plazas Cada vez más Nos manifestábamos por todos los pueblos También a nivel de la margen izquierda Incluso hubo una acción muy importante Una serie de marchistas Saliendo de Bilbao fueron andando hasta Madrid Marchistas que hoy mismo están en esta plaza Y que efectivamente hay que agradecerles Y nos han contado que todos los pueblos donde han pasado recibían solidaridad Y fuimos a Madrid Y denunciamos ante el Congreso y ante los políticos que lo que estaban haciendo es un atropello En el 2020 seguimos otra vez en la plaza Pero con una cuestión grave Teníamos el COVID en frente Ya teníamos otro miedo Ya teníamos otro peligro entre nosotros Porque nosotros Somos los que estamos más padeciendo esta pandemia Pero también hemos descubierto que al volver a las plazas Hay otra serie de carencias que nos afectan a nosotros A los pensionistas Hemos visto que las residencias donde debía de ser el sitio donde los cuidados serían lo más grande del mundo Hemos visto que no es así Que hay una dejación y un negocio y ha salido a reducir en esta pandemia Y ha salido más cuestiones en esta pandemia Y por lo tanto Lo que nos queda es denunciarlo públicamente y aquí en la plaza ¡Gracias! 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 Udre maíra